Hola, soy Diana y hoy vamos a realizar galletas rápidamente. Los ingredientes que utilizaremos hoy son 115 gramos de manteca a temperatura ambiente, 115 gramos de azúcar impalpable, 1 huevo, 220 gramos de harina común y 25 gramos de cacao amargo. Los utensilios que utilizaremos son placa para horno, tamiz, film, cucharas, cuchillo, espátula de goma, batidora y bowl. Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema. Lista la crema, le incorporamos el huevo y batimos bien. Tamizar la harina e incorporársela. Incorporársela. Incorporársela de a poco a la mezcla y batir. Dividir la mezcla en dos partes iguales y en una de ellas incorporarle el cacao. Incorporar el cacao a una de las mitades y batir bien. Poner harina en la mezcla y amasar. Amasar hasta que esté bien uniforme. Repetir el mismo procedimiento con la masa de chocolate. Listo este procedimiento, lo cubrimos con film y lo llevamos a la heladera por aproximadamente 25 minutos. Pasados los 20 minutos, lo sacamos del freezer, unimos ambas masas y formamos un cilindro. Cortar rodajas de aproximadamente 2 centímetros, poner sobre la placa que va a ir al horno y aplastar. Llevar a la heladera por aproximadamente 10 minutos. Llevar a la heladera por aproximadamente 10 minutos. Llevar a la horna moderada por aproximadamente 10-15 minutos. Llevar a la heladera por aproximadamente 10 minutos.